Procedimiento de soldadura exotérmica. Vamos a hacer el soldeo de los cables a tierra. Ahora se va a poner la pólvora. Se va a colocar la pólvora. Los cables ya se encuentran unidos, como se está apreciando. Se coloca la pólvora dentro del molde. Se está verificando que no quede nada suelto. Todo tiene que estar en su modo. Columen 0. que va a ser el soldeo y este es el requerimiento del soldeo exotérmico para los y este es el que nos ha hecho